¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos no olvides dejar una manita arriba en este video, suscribirse y activar la campanita para poder apoyarme Así que chicos, ahora sí, comencemos con el video ¡Woohoo! Muy bien chicos, seguimos en aniversario número 4, pero PKXD ha lanzado un spoiler el día de hoy chicos Y posiblemente se viene actualización de anime chicos, y es que van a realizar muchas cosas Y también van a implementar muchas cosas más, así que preparados, agárrense unas canchitas, jalen una soda Y prepárense para este super video, síganme en los buenos chicos ¡Woohoo! Bueno chicos, resulta que el día de hoy PKXD se mandó un correo donde podemos ver que posiblemente haya una fusión de muchas actualizaciones Y es que volverán muchos objetos exclusivos de actualizaciones, como por ejemplo, ¡Pumba! Ahí tenemos en partida chicos, actualización del día de Pascua Y van a realizar chicos, todos los objetos relacionados a la actualización de Pascua Por si no los compraste, ahora los vas a poder adquirir Además chicos, eso no es todo Espérense, espérense que me ganan Tenemos que sobrevivir al minijuego de Maxi mientras quedamos dando el spoiler Muy bien chicos, además eso no es todo ¡Ay no, espérense que me caigo! ¡Ay! ¡Ay que sí, me salvé! Muy bien chicos, y es que también va a volver el día de San Valentín ¡Pumba! Ahí tenemos en pantalla la imagen del día de San Valentín chicos Segunda actualización que se viene para el aniversario Día de San Valentín chicos Así podremos comprar muchos objetos del día del amor y de la amistad Así que chicos, y también vienen muchas más cosas Y es que se de tercera imagen ¡Pumba! Ahí la tenemos en pantalla chicos Y es que se viene chicos ¡Se viene chicos! ¡Se pone! Actualización de profesiones chicos Recuerden que sacaron muchos ítems de profesiones Como científico, influencer, cocinero y muchas cosas más Pues van a volver chicos ¡Ay! Me acaba de golpear el meteorito Van a volver chicos Y no solo eso chicos También van a venir una actualización más Va a venir chicos ¡Pumba! Ahí la tenemos en pantalla chicos Y se trata también de la actualización de K-pop Es decir chicos La actualización de los VDS Para poder comprar Este chicos La pista de baile La consola de sonido Y muchas cosas más Como el traje este chicos El traje psicodélico me encanta Y chicos Eso no es todo Porque se viene un paquete nuevo chicos Va a llegar un paquete exclusivo chicos Y este paquete es completamente nuevo Y de que se trata chicos Se estarán preguntando Pero Odi ¿De qué trata este paquete? ¿Qué me estás contando? Chicos Se viene el paquete de anime chicos Una pequeña actualización sobre el anime Preparados Porque se los voy a poner en pantalla ¡Pumba! ¡Ay! Digo Pumba y acabo de morir ¡No! Así como lo escucharon chicos Una pequeña actualización Un pequeño paquete de anime Y se los voy a poner aquí en pantalla ¡Pumba! La primera imagen chicos Donde podemos ver que son unos uniformes De escuela chicos De escuela de los animes Así que preparados Porque se viene un nuevo paquete de escuela de anime Y chicos Si nos damos cuenta en la mano chicos La chica tiene un objeto muy muy raro Y si chicos Y si les pongo la siguiente imagen ¡Pumba! Ahí tiene la siguiente imagen chicos Se trata de nada más Y de nada menos Que de una nueva escoba chicos Esta escoba está ultra genial Miren como se ve Esa escoba va a estar ultra chida chicos Así que ¿Qué les parece chicos? Estos nuevos paquetes que van a salir Pónganme aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es su paquete favorito? ¿Cuál les gustaría chicos? Por ejemplo Mi paquete favorito Es el del anime chicos Porque vamos a poder tener Una nueva ropa escolar Y sobre todo La nueva escoba chicos Que se ve ultra genial Esa escoba Nos va a llevar al infinito Y más allá Así que preparados chicos Apúrense Ahorren todas sus monedas Y todas sus gemas Que puedan chicos Porque se viene chicos El día jueves Los nuevos paquetes Así que yo me voy a ir A hacer todas mis misiones Uy bien Cuatro gemitas Perfecto Ya voy ahorrando chicos Para el día jueves Comprarme absolutamente todo Así que Espero que les haya gustado Este super video Informativo chicos No lo dejan Una manita arriba Comentar tu parte favorita Tu paquete favorito Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube Te notifique cada vez Que suba nuevo video Así que nos vemos chicos Chau Ahora si Vamos rápido A juntar monedas y gemas Para los paquetes Corren Ya llegamos los 10K Lleven cachitas Por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo Te divertirás Hoy yo dir Y no tengo igual Conmigo aventuras Tu vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Oh 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 Oh